Yo te quiero llevar a ti A otro lugar donde puedas ser tu feliz Y donde puedas tu meditar Sobre los comentarios de los demás Que llegas en acercar a ti Impidiéndote ser tu feliz Porque el mundo es todo así Música es lo que quiero hacer Es lo que quiero vivir Donde lo imposible sea real Donde lo que tú hagas no esté mal No esté mal Donde lo imposible sea real Donde lo que tú hagas no esté mal No, no, en un mundo paranormal Que basta, que basta Yo te puedo decir a ti Cosas que no puedo cumplir Puras memorias que hablen de mí Algún día me encontraré Tocando canciones con las que empecé Los días que siempre soñé De mi mente no olvidaré Porque mi sueño es así Música es Es lo que quiero hacer Es lo que quiero vivir Donde lo imposible sea real Donde lo que tú hagas no esté mal No esté mal Música Música Música